Venga de nada 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 He venido a confesarte Que no te puedo olvidar He venido a desahogarme Sin intención de molestar Quiero saber si tú también me extrañas tanto Que encontrarás una razón para luchar Encadenada a tus besos En tierra de nadie Un amor complejo que muere en el aire Encadenada a tu cuerpo En cielo prohibido Jugando con fuego Queme mi sentido Encadenada a tu antojo Consumo mi vida A veces me ahogo Sin ver la salida Encadenada a tu mundo Quisiera olvidarte Pero es tan profundo Que me dejas ser Encadenada No, 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 no No quiero continuar esta obsesión, no quiero dar toda la vida en procesión Encadenada a tus besos, en tierra de nadie, no enamorco beso que muere en el aire Encadenada a tu cuerpo, en cielos prohibidos, jugando con fuego, quemé mi sentido Encadenada a tu antojo, consumo mi vida, a veces me ahogo sin ver la salida Encadenada a tu mundo, quisiera olvidarte, pero es tan profundo, que me dejaste Encadenada a tu amor, tu cuerpo olvidas, a veces me ahogo sin ver la salida Encadenada a tu mundo, quisiera olvidarte, pero es надо no pudor, que me dejaste Encadenada a tu cuerpo, quisiera olvidarte, pero estamos juntos, que me dejaste Encadenada a tu cuerpo, quisiera olvidarte, pero está parte último, de ahí cia de nada más, estoy aquí ¡Gracias!